Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El Ministerio Público de Honduras presentó una acusación contra ex ministro hondureño de la Presidencia, Eval Díaz, quien vive actualmente en Nicaragua, y otras 14 personas por delitos de corrupción asociados a un proyecto de viviendas para más de 10.000 familias. La acusación fue presentada en representación de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, UNAF. El fiscal general Joel Zelaya presentó un requerimiento en contra del ex ministro de la Presidencia, Eval Díaz Lupián. El ex funcionario del gobierno de Juan Orlando Hernández es acusado por supuesto fraude al Estado por más de 294 millones de lempiras en el caso de corrupción casas contenedores de Ciudad Morasa. Díaz Lupián es señalado como el cabecilla de una estructura que orquestó un megafraude en el desarrollo del referido proyecto. Otros ex funcionarios también fueron acusados en el caso. El Ministerio Público solicitó que se emita orden de captura a nivel nacional e internacional por Eval Díaz y los demás encausados. Además pidió que se decrete la alerta migratoria inmediata para evitar la fuga de los implicados. Según la denuncia, el acusado incurrió en delitos como asociación para delinquir, fraude, violación a los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta, entre otros. El fiscal señaló que contra los acusados se ha solicitado que se giren las respectivas órdenes de captura nacional e internacionalmente y que se decrete la inmediata alerta migratoria. En el caso del ex ministro de la Presidencia, este reside en Nicaragua desde que culminó el mandato de la Administración Hernández. Es preciso mencionar que el gobierno nicaragüense otorgó la nacionalidad al ex funcionario, por lo que muchos se preguntan si este podrá ser extraditado a Honduras desde Nicaragua. En este sentido, el abogado José Antonio Martínez especificó que hay varios mecanismos legales para extraditar a Evald Díaz y que responda ante la justicia hondureña. Existen dos tratados, al menos de mano a boca, dos tratados internacionales en los que Honduras y que también es parte de Nicaragua, explicó el profesional del derecho. Asimismo, el togado aseguró que sí es viable que Díaz Lupián comparezca ante la justicia nacional por los delitos que le imputan. En el caso de Díaz, el ministro de la Presidencia durante el gobierno de Juan Orlando Hernández huyó a Nicaragua en 2022. Zelaya expresó que se buscará por los medios diplomáticos que Evald Díaz pueda regresar al país para que responda por los delitos que han motivado la acusación en su contra. Mencionó que uno de los acuerdos fue firmado en 1887 por Honduras, El Salvador y Nicaragua, mientras que el otro, un documento simplificado relacionado con la extradición, fue suscrito en 2005 por el expresidente Ricardo Maduro. Martínez opina que la solicitud de nacionalidad nicaragüense por parte de Díaz no tiene carácter vinculante. Debemos recordar que todo el tratado internacional, una vez que se formaliza, se integra al derecho interno. Además, al ser ratificado, compromete a las partes a su cumplimiento, concluyó el abogado. Con este proyecto de viviendas, el Estado hondureño fue defraudado con 294 millones de lempiras, 11.8 millones de dólares, y ahora le corresponde al Poder Judicial hacer lo suyo con las suficientes pruebas. El caso de corrupción investigado por el Ministerio Público, en las famosas casas contenedores de Loma del Diamante, por el orden de los 2.200 millones de lempiras, para los damnificados de Eta y Iota, que involucra al exministro de Gobierno, Eval Díaz, debe ser investigado y llegar hasta las últimas instancias, asegura este abogado. Es que se ha favorecido esos entornos de impunidad y de alta corrupción, y lo decimos precisamente porque a pesar de que hay indicios para impulsar investigaciones serias, objetivas, rigurosas, apegadas a la legalidad y a la justicia, no se realizan. Y ese es el gran problema que tenemos en este país, que se cometen actos arbitrarios, de mal manejo de fondos públicos, que atentan o lesionan derechos, por ejemplo, en este caso, el derecho a la vivienda, cuando se han, digamos, destinado fondos para resolver problemas, y no pasa absolutamente nada. Ante estas acusaciones, el exministro de la Presidencia, Eval Díaz, expresó que nunca tuvo que ver con ningún proceso de contratación y licitación, ni tan siquiera en la adquisición de un clavo en el proyecto de Residencias Morazán. Es preciso mencionar que el gobierno nicaragüense otorgó la nacionalidad al exfuncionario, por lo que muchos se preguntan si este podría ser extraditado a Honduras desde Nicaragua. La compra de las casas contenedores se suman a la compra sobrevalorada de insumos médicos, hospitales móviles, comprados por decreto de emergencia, aprovechados por los altos funcionarios del gobierno de la Estrella Solitaria, para saquear a finanzas del Estado. En ese sentido, el abogado especificó que hay varios mecanismos legales para extraditar a Eval Díaz, y que responda ante la justicia hondureña. Según la denuncia, los contenedores comprados están usados y en mal estado, situación que se verificará luego del levantamiento de indicios por parte de técnicos en procesamiento de la escena del crimen de la ATI. Existen dos tratados, dos tratados internacionales, en los que Honduras, y que también es parte de Nicaragua, explicó el profesional del derecho. Así mismo, el abogado aseguró que si es viable que Díaz Lupián comparezca ante la justicia nacional por los delitos que se le imputan, mencionó que uno de los acuerdos fue firmado en 1887 por Honduras, mientras que el otro, en un documento simplificado relacionado con la extradición, fue suscrito en 2005. De otra forma de decirlo, es un acto de corrupción. No importa qué tipo de personaje esté involucrado, deben ser castigados. Desde el que está en la cúpula, en el punto más alto de esta escala de corrupción, hasta el que esté en la escala más baja. Es decir, toda la cadena de corrupción debe ser investigada y debe ser sancionada. El problema, de nuevo, en Honduras, es que nunca hay castigo. Una estructura criminal para orquestar un megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10.000 familias hondureñas, agregó Zelaya, quien presentó la acusación. Secretario de la Presidencia, fui funcionario porque no soy funcionario y estoy en el gobierno. Nunca, como secretario de la Presidencia, transferí ni un lentil a mis 50 centavos al proyecto Residencia Morazán. Ni tampoco participé en procesos de edificación o selección de contratos de ninguna naturaleza, ni siquiera de un clavo o de un tornillo. Esa no era mi responsabilidad ni mi facultad de regalo. En lo que sí participé fue en recuperar una tierra del Estado que estaba invadida y que estaba siendo negociada por presuntos propietarios con títulos falsos. Pero que era una propiedad y sigue siendo una propiedad del Estado de Honduras, donde se van a desarrollar ciertas 10.000 soluciones habitacionales. De eso no me arrepiento. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.